...pasó por antigua y también tuvo una experiencia en Honduras para hacer lo que parece ser su definitivo regreso... ...en el año 2016 es gol... ...Gol... ...Gol... ...de Cobán Imperial... ...sacó la bazooka y el tiro a larga distancia de Yanderson Pereira... ...no puede hacer nada el guardameta Bolívar, aquí lo vemos... ...larga distancia Bolívar mide mal el esférico... ...y así sorpresivamente después de tantos datos que habíamos dado... ...se abre el marcador, Cobán arriba visitando en Santa Lucía a Madacatán... ...y en qué momento llega Yanderson, el brasileño que está metiéndose en el corazón de los cobaneros... ...se pega fuerte de derecha, hablábamos del rebote que tenía que tener cuidado Cobán... ...y en Soto las cuatro en el fondo de Chapo... ...el servicio viene el área grande de cabeza... ...te va a quedar a López cuidado que puede sacar el tiro febrero del espacio... ...que mantó otra vez el servicio, balón cruzado... ...la recepción a López tratando de venir... ...y lo comienza... ¡Gol! 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 porque conocían perfectamente el rebote, la geografía total de esa cancha y los arcos. Y Freddy, como es un exquisito, como es alguien que sabe con el balón, le pega con la zurda. Ahora Castañeda le va a quedar otra vez a Yanderson, viene con David Danilo Guerra y después una pierna milagrosa, se cerró bien Wilson Godoy. Seguirá siendo para Maracate con Luis Landín, entre tres, dejó a dos. Orlando Moreira le viene dando persecución y también al rellego de Eduardo Soto. Seguirá volando el mexicano número 27, póngase de pie, le dice el árbitro central y nos vamos para el otro lado, donde el despeje de Álvaro García es largo. La tiene en la oportunidad, en delantera, aquí está Victor Moa y la salida de Boníbal. ¡Gol! 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 ¡Están arriba en el marcador en el minuto 42 de juego! ¡Gol! ¡Uno Malacateco, dos comas! Jugada desafortunada porque ya prácticamente se había logrado quitar ese asedio y en qué minuto, casi 43 de esta primera parte. De esos, como cuando decimos que el gol se da empezando y uno ahí se lo trae al vestuario. Esto es para irse al vestuario. Con el ánimo hasta arriba, Cobán, con la preocupación del equipo de Malacateco. Por arriba, Castañeda en el rechazo. Rafa González adelantó. También Landir quería recepcionar. Sigan jugando al fútbol, que es el López de Trenteros. La limitación ahora es para Landir. Él y su fortaleza, por atrás entró Ángel Cabrera. Sigue siendo para Cunningham. ¡Gol! 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 ¡Qué gol ha pasado el que ha puesto Kenny Cunningham! Uniendo la paridad en el marcador. Ángulo superior izquierdo haciéndolo inútil. Únicamente para acompañar con la estampa el huevo de Álvaro García. Pero todo inicia de la fortaleza del mexicano Luis Landir, que batalló, construyó. Fue con punto honor. Cerró los puños y gallardía. Utilizó todo su cuerpo para maquinar, para maniobrar. Veanlo. Solo él contra Ángel Cabrera. La barrida es para Landir. Landir se la deja a Cunningham a la frontal del área. ¡Y wham! ¡Mamma mía! La puso en el ángulo el huevo estéril del guardameta. Álvaro García lo vemos y lo disfrutamos de todos los ángulos. Y es un auténtico brazo que ha puesto Kenny Cunningham. Y tenemos 2 a 2 el marcador en el Estadio Santa Lucía, José Manuel Soberanis, con todas las reacciones. ¡Sí, se escucha! Ingresa Jonathan Morán con la camisola número 48. La primera variante en el partido para el equipo de Cobán. 21 minutos de esta segunda parte acá en el Estadio Santa Lucía. Así que Víctor Bay para afuera y Jonathan Morán con el número 48. Es quien le sustituye el tiro. ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dicomán! Edi Danilo Guerra Dice presente en el marcador Y para los Comaneros y los Príncipes Azores Retoman la ventaja Uy, me parece que aquí Techera Como dirán los sudamericanos Se les escapó la tortuga Se puede ser ¿Qué? ¿Cómo?